¡Buenos días a todos, hombre! Ya estamos aquí, que vamos a abrir otra vez el cafetín de oro Sí, sí, que ya han dicho que podemos abrir, pero que podemos abrir, pero sin abrir medio cerrado, pero abierto Así que bueno, yo abro a ver qué pasa y yo no sé si, a lo mejor tiene que venir medio clientes como tiene que estar medio cerrado, pues no sé Yo voy a abrir a ver qué pasa ¡Ea! Ya está, ya está la cosa ¡Ea! Todo lleno de mierda El restaurante, sí, sí, bueno Vamos a limpiar un poco, porque esto hay que arreglarlo A ver, escoba Vente para acá y echa una barredica ¡Venga, por ahí, venga! Muy bien, ahí las escobas, fregona Ahí detrás, uno, dos, tres, cuatro Uno, la conga de Jalisco ¡Ay! Viene muy bien, muy bien Ahí las dos barriendo A ver, telaraña y las arañas ¡Venga, ya os podéis ir bajando ahí Que habéis estado colgadas ahí un montón de tiempo Ahí en el bar, solas, ahí, no veas cómo os habéis puesto, ¿eh? Sí, sí, y cucarachas Ratones, venga, ya podéis ir para casa Ya luego, cuando cerremos, ya podéis salir otra vez Venga, sí, sí Pues, para Paco, a ver, que si no, no se entera ¡Uy! Ahí está ¿Qué es ese ruido, jo... A coño, el teléfono ¿Quién será ahora, macho? A ver... ¡Paco! Sí, que... ¿Y Paco? Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues estoy harto, estoy harto ya Estoy harto de estar encerrado Ah, que estás harto ya de estar encerrado en casa, ¿eh? Sí, pues... Pero es que ya se puede abrir, ya podéis venir a currar Pues la verdad es que estoy harto ya Ya, ya no quiero ir a trabajar Estoy harto de trabajar, ya O sea que... Ya estás harto de venir a currar Y antes de estar... Eres la leche, macho Tú, güey, siempre estás harto, ¿eh? De una cosa a otra No, no quiero ir a trabajar, hombre Bueno, pues venga, que te espero aquí, ¿eh? Ya voy arreglando yo, voy limpiando yo Todo esto, ¿eh? Venga Venga Hasta luego, Paco Ahora hay que ir a trabajar, que leyes, macho Bueno, pues venga Al trabajo Todo ahí a la Guardia Civil ¿Onde va usted? ¿Qué pasa? Yo voy a trabajar No se puede ir a trabajar Aquí está todo encerrado, hombre No estás enterrado Que ya no estés abierto Con el virus y que está toda la gente encerrada Que no se puede No se puede ir a trabajar ni se puede nada Que no ves que la comunidad de Madrid Y la Valenciana Tiene que estar cerrado Y después en Asturias y en las Baleares Se abre, pero se abre como medio abierto Solo un trozo Se abre media puerta Sí, sí Como en los corrales Que se abre media puerta Para arriba, media puerta Para abajo Sí, ¿no? Pues igual No, pero si eres mayor Sí que se puede entrar ¿Cuántos años tienes? Bueno, depende de la hora Porque si tienes las 20 Pues entonces pueden salir los niños Pero a comprar ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Corrigiendo a la gente Sí, sí Que no se entera De las normas Aquí, ¿eh? Muy bien Muy bien, sí Pero ya sabe cómo Yo Claro que entero De las normas Hombre Todo, está claro Sí, 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 claro Sí, sí, claro Depende Si está abierto Pues entonces Si está abierto Puedes entrar Y si no No puedes entrar Claro, puedes entrar Si está cerrado Pero claro Te vas a chocar contra la puerta Pero es ahí tú Tú verás Sí, sí Ahí está equivocado usted Estaba equivocado Porque eso no es así Eso, mire Fíjese El tramo de horario Se ha dividido En varias partes En horas O sea, durante todo el día Hay un montón de horas Y hay unas ventanas De horas Que pueden salir unos O otros Un margen de horas Sí, sí Y depende de si eres anciano O eres niño O eres persona Que va a comprar Puedes salir O no puedes salir Sí, sí Si vas a comprar A las horas Que el comercio Está cerrado No vas a poder ir a comprar Tienes que comprar Cuando el comercio Está abierto Que coincide Con los adultos Que van a la tienda Trabajar Que tienen permiso mínimo De los servicios esenciales Que es básicamente La gente esencial Que va a trabajar Con la mascarilla Claro Sí, sí Y el gel Te tienes que lavar ahí Diez minutos Un cuarto de hora Entonces Si eres mujer Casada Y con dos hijos Puedes ir a comprar Pero puedes ir A un kilómetro de distancia Del hospital Donde tengas El documento Que te permite Ir a trabajar Es decir Te tienes que lavar ahí Dos minutos Las manos No te has lavado tu vida Las manos Dos minutos Pero ahora Tienes que levantarte Lavarte las manos Dos minutos Sí, sí Porque eso es esencial Para la vida Humana Si tienes perro Al perro no le tienes que Lavar las manos Bueno, si quieres Sí Bueno, las manos No Tienes que lavarte Tienes que lavarte Las patas Claro Tú le tienes que Lavar las patas Al perro Y a ti también Ah Bueno, entonces La mascarilla Se tiene que poner Pero Si te sale la nariz Por fuera Entonces no vale Tienes que ponértela Con el documento Nacional de identidad De los servicios mínimos Pero entonces Claro Y el aplauso Tienes que contar El aplauso Cuenta a qué hora Lo tienes que hacer A las 20 Yo no lo tengo claro Porque Si lleva la mascarilla Y la más baratilla Luego ¿A qué supermercado Vas a comprarlo? ¿Al producto español? ¿O lo traemos de China Las horas de las Canarias? Quiero decir Internet Que no se te hay que parar La vida Claro Y la cacerolada Tú tienes que salir Con la cacerola A aplaudir Y después Con las manos Tienes que ir A hacer la olla Si, si, si Pero claro ¿Cuánto tiempo Tienes que dejar Las croquetas A cocinarse? Porque depende De si eres De las Canarias O depende De si eres Anciano De las 20 horas Tienes que salir A aplaudir O tienes que salir Con los niños A hacer los deberes Que te envían después Por Vete a saber Por ahí por Internet Estará Si, tienes que ir A cocinar Con el aplauso Si, si Tú lo que tienes que hacer Cuando salgas A comprar Vas con tu perro Compras Y ya después Vuelves y aplaudes ¿Y si metemos A los niños En Internet Y que ellos Espabilen? Si, si Puedes aplaudir Todo lo que quieras Pero cuando salgas Acuérdate De ponerte La mascarilla Tú Y al perro La mascarilla O la más baratilla La que quiera Si el perro No se queja Tú le pones Una a otra Y ya está Y después Acuérdate De poner a cocinar Al perro Porque tienes que Lavarte las manos Del perro Luego cuando pones Luego Si, si Y por qué no Hacemos un aplauso Virtual Si, si Como se aplaude Virtualmente Si, si Tú no te preocupes Que luego De cuando ya están Abiertos los comercios De las canabias Pues entonces Tú ya puedes Si, si Estas son las normas De la dirección general De los médicos De que estamos Ahí Si, si Si, si Así que bueno Ya lo tienes Ya lo tienes claro Ahora, ¿no? Si, vale Bueno Pues hasta Hasta luego Y que lo pasen bien Y nos vemos ya Luego Cuando Todo ¿Vale? Bueno Adiós Y buenas Buenas Oye Mariano Oye Papo ¿Qué pasa? Que te ha ocurrido Pero que me ha parado La Guardia Civil Y no me ha dejado Ir a trabajar Ah, te han dejado Venir a trabajar ¿Qué? No, no Yo me voy pa' casa No, no Me voy pa' casa Y ya ir a trabajar Cuando Cuando me acabe la tele Si, si Yo voy a mí No te preocupes Que ya luego Mira Mira quién estoy Si, si Que ya Que te echa de menos Este A ver si te vienes A currar luego Que este te echa De menos Yo mientras voy siguiendo Aquí a las mesas Que ya va veniendo gente Aquí a tomar un algo Si, si Si, están muy paliduchos Pero bueno No pasa nada Ya les caliento yo Aquí con Con Unas copas Si, si Si, vienen a desayunar Un cubata No No sé Vienen Vamos Que tienen que desfogar Un poco Pero Si, si Ya han servido Varias copas de coñac Aquí a las ancianas Imagínate Y al señor Angracia También ha venido Claro Si, si A la señora Angracia Su copa de anís Claro Como siempre Bueno vale Bueno Hasta luego eh Mira como se despide Hasta luego Yo ¡Oh!